hola a todos en esta transmisión de este podcast vamos a comentar un artículo muy interesante que ha sido publicado por la sociedad de arqueología bíblica que lleva como título de dónde vinieron los filisteos si recordamos los filisteos son este pueblo que se asentó en la zona del levante principalmente ciudades importantes se ubicaban en gaza y que se mencionan por ejemplo en el tanaj en la biblia hebrea y se habla acerca de los diferentes enfrentamientos que tuvo la nación de israel los hijos de israel con los filisteos y está la famosa historia del famoso gigante oliat entre otros aspectos importantes de estas personas que habitaron esta región en un momento de la historia en este sentido el artículo que ha sido publicado nos menciona un hallazgo arqueológico muy importante y es el de un altar con cuernos que fue encontrado en el sitio de tel es safi que nos da una especie de indicación indicios acerca de los orígenes de los filisteos de dónde vinieron los filisteos porque históricamente y arqueológicamente sabemos que los filisteos no son nativos de la tierra prometida la tierra de israel sino que realmente son personas que inmigrantes invasores que llegaron en un momento y la pregunta es de dónde llegaron aquí podemos también dirigirnos a las crónicas egipcias en especial podemos dar por ejemplo del faraón ramsef segundos ramsef segundo y también de los faraones posteriores donde por ejemplo ramsef tercero que se nos habla acerca de la invasión de las personas del mar esta invasión de estas personas que simplemente se les llama así las personas del mar como aparecen las crónicas egipcias al parecer un grupo de individuos diferentes partes del mundo que realmente acabaron con el imperio de los hititas invadieron egipto invadieron la tierra del levante siria israel toda esta zona y al parecer entre ellos se encontraban los que más tarde formarían el pueblo de los filisteos lo interesante de este altar que se encontró recientemente es las características que presenta porque el altar es similar en cuanto a la altura el ancho con los altares por ejemplo que de los israelitas y en este sentido por ejemplo este altar que se encontró tiene aproximadamente 3.5 pies de altura y 1.5 pies de ancho aproximadamente las medidas son un poco similares al altar que se usaba para quemar incienso en el templo pero aquí hay una diferencia porque los altars de los filisteos como los altars de los hijos de israel tenían cuatro cuernos en cada una de las esquinas pero este altar solamente tiene dos por tanto la pregunta es a quién pertenece y por qué solamente dos cuál es la diferencia hay en este sentido se citan las palabras de la investigadora lois hitcock que realmente explica que este altar está relacionado con los filisteos y que de hecho nos arroja pruebas indicios acerca de los orígenes de los filisteos de dónde vinieron los filisteos es el hecho de que este altar solamente tiene dos cuernos porque nos está confirmando la teoría de que los filisteos filisteos probablemente vinieron de la zona del mar egeo o sea que los filisteos muchos incluso directamente los llaman como griegos griegos que en un momento vinieron de esta zona y se asentaron en lo que pues en esta zona del levante y este altar tiene dos cuernos por qué porque al parecer está influenciado por la cultura minoica que imperaba en la zona del egeo porque son los cuernos de consagración si recordamos aspectos importantes en la cultura minoica el toro era sagrado un toro tiene dos cuernos y esto de minoica viene de la palabra que también se deriva de minotauro por qué porque está la famosa leyenda aquella griega del minotauro de dos cuernos que incluso más tarde se adoptó como algo sagrado en la cultura minoica y de ahí los altares que se construían con solamente dos esta especie de dos cuernos que levantaban y de ahí ellos que luego se trasladan al levante y que fueron los que más tarde conoceríamos como los filisteos y que vamos a ver que luego por supuesto se van a desarrollar los altares van a cambiar ya van a tener luego cuatro cuatro cuernos en ambas esquinas en las cuatro esquinas y también esto va a influenciar la forma en que los hijos de israel también van a construir sus altares por tanto estamos viendo que este altar que se encontró que fue todo una casualidad porque dicen las investigaciones de que estaban haciendo cuando se hace la arqueología normalmente se excavan ciertas zonas y se dejan otras zonas levantadas para aquellos que están o sea una especie de montículos y los que están caminando y que puedan continuar con la excavación dicen las crónicas o dice el artículo que cuando los investigadores los arqueólogos culminaron una de estas temporadas de excavación se marchan llegaron a época de lluvias y uno de estos montículos se fue derrumbando cuando regresaron los investigadores se dieron cuenta de esto empezaron a limpiar el recinto cuando vieron esta extraña piedra cuadrada y como cuando se percataron de lo que de qué se trataba comenzaron con de forma cuidadosa a desenterrar este objeto que no sabían que lo que era y se percataron de que era este altar y realmente de dos cuernos que nos arroja indicios arqueológicos históricos acerca de los orígenes de los filisteos otra vez recordando que los filisteos no son nativos de esta zona sino que fueron invasores que llegaron y que se asentaron en este territorio y es muy significativo otra vez las excavaciones que están tomando lugar en israel porque está arrojando evidencia de la época bíblica este esta excavación que tomó lugar en lo que se conoce también como la ciudad de gad la famosa ciudad del gigante goliad algunos dicen que esta ciudad que floreció en la segunda mitad del siglo noveno antes de nuestra era y que probablemente fue o la mayor ciudad de los filisteos o la mayor ciudad de todo el territorio de israel y que ahora estamos realmente desenterrando todos estos artefactos y realmente evidencia arqueológica que nos arroja más información en este caso acerca de los orígenes de los filisteos tan mencionados y conocidos por toda la biblia hasta aquí este podcast con este comentario este artículo muy interesante acerca del origen de los filisteos y el altar que se encontró este altar publicado este artículo por la sociedad de arqueología bíblica muchas gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro